Frente a representantes de las comunidades de la provincia de Ocaña y el Catatumbo, el gerente de SENS hizo una promesa de valor. Llevar energía eléctrica a cientos de familias que en pleno siglo XXI pasaban sus noches en vela. Para los directivos de SENS es enormemente gratificante llegar a la meta de más de 3.000 usuarios conectados. Su esfuerzo, gestión y dedicación han hecho realidad el anhelo de más de 10.000 personas. Tener energía eléctrica todos los días. El gerente de SENS es una de las personas más felices con este logro. Llegar al usuario 3000 en la tercera etapa del proyecto de electrificación rural es una meta que se planteó hace unos meses frente a decenas de líderes campesinos de la provincia de Ocaña y el Catatumbo. Ya son 3.000, pero lo más emocionante, lo que más nos llena de alegría es ver a las familias campesinas cómo se están beneficiando de este servicio tan esencial como es la energía eléctrica. Vemos la alegría de los niños que ya no tienen que utilizar velas para estudiar. Vemos a las amas de casa que con su licuadora, con su nevera, con su lavadora pueden utilizar todos los recursos agrícolas en el caso de la licuadora pueden hacer sus jugos que no lo podían hacer. Para él, la energía rural siempre ha sido una prioridad. Para nosotros los funcionarios de la empresa para los que han hecho todos estos aportes la satisfacción, la complacencia es enorme de ver que 3.000 norte-santandereanos 3.000 colombianos cuentan con el servicio de energía eléctrica. Llevar energía al campo norte-santandereano no es fácil. Las condiciones del terreno, clima y otros factores externos hacen del proyecto un reto permanente. Junto al gerente, el subgerente de SENS Pedro Enrique Galvis Nieto luchó por este sueño llegar al usuario 3.000 en 15 meses. Una alegría plena una alegría amplia el solo hecho de llegar a estas comunidades tan apartadas ver la felicidad reflejada en el rostro de las personas la gratitud eso es, como dice una de las publicidades no tiene precio o sea, es una situación no solamente a Pedro Galvis como tal sino para toda nuestra institución el poder llegar con este tipo de inversiones a nuestra sociedad y más en el campo nos llena de alegría a todos y decir, nuestra geografía un tanto quebrada las difíciles situaciones que se viven en la provincia del Catatumbo vías de acceso todo se logró sortearse en este gran proyecto para que estas 3.000 familias hoy tengan este servicio que paralelo a estas dificultades de la naturaleza y demás también hemos contado con un personal de la región muy capaz muy comprometido para que pudiéramos llegar finalmente a tener este resultado que hoy nos cobija alegría los materiales utilizados para que las familias rurales cuenten con energía cumplen con los estándares de calidad que caracterizan a la empresa y de ahí para acá entonces la empresa ha entrado a innovar tecnológicamente también el campo norte santandereano estamos utilizando un poste de fibra de vidrio que tiene menor peso igual resistencia mecánica pero fundamentalmente tiene una larga duración tiene una vida útil mayor que el poste de madera no causamos un impacto ecológico tan fuerte con la deforestación de bosques y finalmente llegamos con la misma calidad en la prestación del servicio allí los recursos del ministerio de minas y energía la gobernación de norte de santander ecopetrol fundescat epm y sens hoy permiten que las sonrisas se dibujen en las familias rurales porque la energía llegó a la vez no 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 ¡Gracias!